Vamos con eso, adelante. Vamos con eso, para seguir luchando contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico. Esto, en nombre de Marcelo y de todos los fiscales que día a día arriesgan su vida, por el trabajo, por su lucha y por su convicción, no vamos a decaer. Pero, seguiremos firmes en nuestra lucha, por Marcelo y por todos los compañeros que día a día redoblan esfuerzos para quitar lo mejor de sí y esclarecer los hechos cometidos por cobardes como son, los que se esconden detrás de grandes estructuras criminales para poner fin a una vida como la de Marcelo, que ha dado todo de sí, por su institución, por su país. Agradezco profundamente todos los mensajes de condolencia para la institución, para sus compañeros. Agradezco el apoyo del señor Presidente de la República, don Mario Aldo Benítez, de los señores Ministros del Ejecutivo, del señor Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, del señor Fiscal General del Estado de Colombia, Francisco Barbosa, el señor Comandante de la Policía Nacional, Comisario General Gilberto Fleta, del Comandante de la Policía de Colombia, General Jorge Vargas, gran amigo y gran compañero de trabajo, de los fiscales de Colombia, que en estos momentos están poniendo todo de fin para poder esclarecer la muerte del querido Marcelo. Marcelo ha dejado un gran legado, el legado de la honestidad, el legado de ese ímpetu de luchar, mañana, tarde y noche, por quitar adelante sus convicciones, por quitar adelante sus complejas investigaciones. Porque siempre le decía, Marcelo, siempre te tengo que dar los trabajos más duros. Esos retos para él eran muy importantes. Hoy no es fácil para mí, porque aparte de ser la jefa de Marcelo, como él decía, yo era la amiga de Marcelo. Entonces, no es fácil. Les pido disculpas, pero hoy se ha ido un gran fiscal, un gran ser humano, que comenzaba una nueva vida y que con mucha, con mucha alegría me da el último abrazo a que el 30 de abril cuando nos despedimos el día de su boda y me dice, Sandra, te comunico que vas a ser madrina. más vamos a tener un bebé. Estaba feliz con el nuevo integrante que venía a conformar ya la familia que en ese momento acababa de unir su vida con Claudia. a la querida Claudia, con quien recién estuve dialogando, toda la fuerza, porque en este momento ella también debe redoblar sus fuerzas, no solamente por ella, sino por ese ser que está dentro de sí. a Marcelo lo voy a llevar eternamente en mi corazón. Un hombre íntegro, luchador, un fiscal a casa caballos y no va a poder cumplir el sueño que le hizo a su padre que él siempre me decía, le dije a papá que algún día iba a ser fiscal general del Estado. Hoy Marcelo nos dejó porque manos cobardes de estructuras criminales han acabado con su vida, pero su legado quedará eternamente en la institución, en el país. Marcelo amaba su institución, Marcelo amaba su país y por eso luchaba. Agradecerles a ustedes que en todo momento han estado acompañando este difícil momento que estamos viviendo como institución y también como país. Porque creo que todos lo conocieron a Marcelo y conocieron su trabajo. Muchísimas gracias. Las palabras de la doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado de Paraguay, quien incluso fue testigo en enlace civil que contrajo el fiscal Marcelo Pech y con la periodista Claudia Aguilera semanas atrás. Gracias. Gracias.